Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos organizando el segundo encuentro de payadores, si Dios quiere, para el domingo 16 de julio. La intención es invitar a la comunidad, informar de qué se va a tratar este segundo encuentro. Por suerte, por segundo año, teniendo la posibilidad en Maipú de disfrutar de este canto tan antiguo, este canto primero de la patria. Y en este caso va a ser el domingo 16 de julio, como bien decía, las 20 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita. Los repentistas, los payadores que estarán llegando, Pedro Subidé, de La Pampa, Marta Zuin, que llega desde Mar del Plata, Emanuel Gaboto, de la Ciudad de Dolores, David Ocar, de la Ciudad de San Vicente, Lázaro Moreno, payador que llega desde la provincia de Santiago del Estero, y obviamente nuestro payador local, quien juega de local, como es el payador del pago, Gustavo Abello. Tendremos el canto surero, el canto bonaerense de la provincia de Buenos Aires, con los hermanos Salsa, cantores locales, que están haciendo muy bien las cosas, y bueno, va a ser un gusto tenerlos también en este segundo encuentro de payadores. Los invitamos a todos los que se quieran acercar, es por orden de llegada, y bueno, invitarlos, domingo 16 de julio, 20 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, el segundo encuentro de payadores. En Maipú, Santo Domingo y Las Armas, se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con nación y provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social, se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de hábitat, fondo de infraestructura y seguridad de provincia y nación, se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado. Nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal, unidades sanitarias y CAPS, con más unidades, obras y equipamientos. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de nación y provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú. Juntos. Hola, buenos días. Soy Andrea Varela. Estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. En esta oportunidad los quiero invitar a participar de la Feria del Libro que se llevará a cabo la próxima semana, a partir del lunes 10, con una charla de apertura que estaremos contando con la presencia del señor Julio Nebelef, director de OSDE, quien nos va a dar una charla sobre los argentinos y las historietas. Y después, a partir del miércoles, estaremos abriendo las puertas del Centro Cultural Leopoldo Marechal a partir de las 9 de la mañana. Hasta las 12 va a ser la primera apertura de la Feria, con actividades y presentaciones de instituciones, charlas, actividades recreativas. Bueno, y todas las editoriales que se han convocado, tanto de Buenos Aires, Mar del Plata y también locales. Y se va a prolongar hasta el día viernes 14, con un cronograma muy intenso, con muchas actividades. Y, por supuesto, están todos invitados. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Segundo encuentro de payadores en Maipú. Actuarán Gustavo Abello de Maipú, Pedro Subidé de La Pampa, Marta Suín de Mar del Plata, Lázaro Moreno de Santiago del Estero, David Ocar de San Vicente, Emanuel Gaboto de Dolores y la actuación especial de Pascual y Francisco Alza de Maipú. Domingo 16 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura. Señoras y señores, muy buenos días. Vamos a iniciar la ceremonia conmemorativa a cruce del 11º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. A continuación, vamos a proceder al izamiento del Caballón Nacional y la bandera bonaerense. Lo hace con la bandera argentina el señor Intendente Municipal, acompañado por el señor Vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante Municipal. Representando la bandera bonaerense, la ISAC, alumno de la Escuela Secundaria Nº 3 de la Sama, Milagro Uploiza, Macarena Junco. Vamos a pedir que el izamiento se va a hacer a la Presoneta General Megrano. Así que pedimos que se acerquen hasta allí. En la prosecución de este acto entonamos las estrofas del término nacional argentino. ¡Gracias! 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 Para referirse a la fecha que nos convoca, hará uso de la palabra a continuación la señora directora de la Escuela de Educación Primaria Nº 7, Primera Junta, de Santo Domingo de Florina, Subia Rey. Señor Intendente y autoridades municipales, colegas de instituciones educativas, representantes de entidades de bien público, alumnos, vecinos. Como a las 2 de la tarde, y a pedido del diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país en el Congreso celebrado en San Miguel de Tucumán el día 9 de julio de 1816, tal como consta en actas. Sin discusión, todos estuvieron de acuerdo en declarar la independencia. Ese día no hubo fiestas, pero todos se prepararon para los festejos del día siguiente. Tucumán era una fiesta. Grandes personalidades de varias provincias argentinas, aunque no todas, se pusieron de acuerdo fácilmente en un lugar amenazado por el avance realista, pero no pensaron en sus miedos y en sus mezquindades individuales, sino que con una mirada a futuro declararon la independencia. Enseñemos, estudiemos y aprendamos historia para saber esto. Se puede ponerse de acuerdo. Es necesario ponerse de acuerdo por un país mejor, más justo, más igualitario y con más honradez y diálogo. Un país en el que solo quedan afuera los corruptos y los golpistas. Seguramente somos millones de argentinos de buena voluntad que quieren construir ese país. Con el respeto sagrado a la división de poderes para no pisotear la Constitución, que es nuestra biblia laica. Eso es independencia. No depender de nadie, no ser cliente de nadie y no dejarse extorsionar por nadie. También mostremos que fue desde Tucumán, desde el interior, desde la ruralidad, desde el interior trabajador y grande que nuestros abuelos nos enseñaron a forjar. Desde ahí nacimos como nación. Dimos a luz. Enseñemos a la patria como pertenencia, como nuestra. Una patria que nos sirva como escudo de los fanáticos y de los mentirosos. A esos que Dios y la patria se nos demanden. No generemos una patria dividida, que sea la patria de nuestros padres y la de nuestros hijos. Estamos tomando conciencia de la patria que tenemos y necesitamos ponernos a edificar la patria que queremos. Ayer 8 de julio se cumplieron 133 años de la sanción de la ley 1420, la ley educativa. Una decisión política y pública que se hizo cargo de la autónoma tarea de educar a argentinos y extranjeros a lo largo y ancho del país. Esa ley también se sancionó con consensos, a sabiendas que ellos no venían los frutos de sus ideas. Pudieron pensar uno de los instrumentos más importantes para lograr la igualdad de oportunidades, dejando de mirar el presente para pensar a largo plazo. Eso también es independencia. Aprendamos de esas dos generaciones de argentinos, los del Congreso de Tucumán y los de la ley 1420, que murieron antes de cosechar el fruto de su esfuerzo. Hoy también debemos sembrar más ciudadanos patriotas, tarea titánica y a largo plazo, reconociendo que, como educadores, somos los primeros responsables. La educación reduce la pobreza, es motor del desarrollo y el mejor plan contra la exclusión. Muchas gracias. Se retiran las banderas de ceremonia con marcha a mi bandera. ¡Gracias! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.